Bienvenidos a un nuevo video, recuerda darle like y suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés super informado. Fuerte escándalo en el mundo deportivo, los fanáticos estallan tras el gol en fuera de juego que hizo Kylian Mbappé. Para los que no lo sepan, recientemente se está hablando mucho del crack del PSG que le dio la victoria a Francia con un gol en posición de fuera de juego según los fanáticos en el minuto 80. Y es que todo transcurría en la final de la UEFA Nations League donde Francia se impuso ante España en San Siro gracias a un gol en posición de fuera de juego de Kylian Mbappé. Y es que un gran pase entre líneas del jugador Theo Hernández dejó solo ante el portero al delantero Mbappé. Sin embargo, en la transmisión en directo parecía que era fuera de juego y después las múltiples repeticiones en televisión acabaron de confirmarlo. De igual forma, aunque muchísimas personas señalaban de que era algo totalmente evidente, el gol terminó siendo válido con una victoria para Francia. ¿Qué opinas tú de todo esto? Déjalo por aquí abajito en los comentarios.